¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias doce correspondiente a este martes diecinueve de enero del año dos mil veintiuno. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. También agradecemos a quienes nos dejan sus comentarios en nuestras plataformas digitales que usted está viendo en sus pantallas. Siempre le invitamos a visitar triple W punto canal doce punto com punto ni tenemos mucha información que presentarles. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con lo que sucedió ayer en Ciudad Darío, Matagalpa, cuando la Asamblea Nacional aprobó en sesión especial la reforma al artículo treinta y siete de nuestra constitución política que dio pase a la aprobación de la ley de cadena perpetua. Esta mañana ya fue publicada en la Gaceta Diario Oficial, lo que indica que ya está vigente en la legislación nicaragüense. Sin embargo, hay organismos de derechos humanos que señalan que todavía faltan procesos para realmente una verdadera y correcta aplicación de esta ley de cadena perpetua, si es que acaso hay. ¿A qué se refieren? A que ahora hay que reformar el código procesal penal, puesto que el término crímenes de odios no está contemplado en ninguno de los artículos del código penal vigente en nuestro país. Vamos a escuchar la explicación y el análisis de Wendy Flores, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, abordando esta temática. Lo están dirigiendo para personas realmente que realizan algún nivel de activismo en nuestro país, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, opositores al gobierno de Nicaragua, críticos al gobierno de Nicaragua, a quienes ellos califican como que cometen actos o crímenes de odio. Entonces hay una tergiversación y una manipulación de la implementación de esta reforma constitucional para dirigirla y perseguir penalmente o criminalmente a estos opositores. Y cuando hablo de la manipulación, me refiero a que la han atribuido a que van a sancionar a quienes cometan los delitos de femicidio, pero en la práctica lo que hemos visto es que ellos mismos desmantelaron este sistema de protección que inicialmente decían. Entonces no tiene ninguna justificación el que hoy simplemente unas medidas de cadenas perpetuas para sancionar el tema de violencia contra las mujeres cuando no han implementado ni siquiera las medidas de penas de 30 años de prisión para quienes han cometido un asesinato en contra de una mujer. Entonces no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Nosotras demandamos, exigimos realmente que quienes hayan cometido un delito en contra de una mujer se ha sancionado y que se cumpla a cabalidad su pena, pero que cesen todas las formas y las medidas represivas que se han adoptado en los últimos meses, en los últimos dos años de esta dictadura que se ha intensificado a partir de 2018 en contra de los opositores y de los activistas. Y esto se ha materializado no solamente con esta ley, sino con la ley de agentes extranjeros, con la ley de ciberdelitos, con esta reciente ley inhibitoria para que puedan participar o optar a cargos públicos. Es decir, ha habido todo un andamiaje legal que se ha venido creando justamente para reprimir. Wendy, cuando se habla de crímenes de odio, ¿qué establece nuestra legislación en torno a esto? Y a nivel internacional, ¿existe este término para castigar algún tipo de delito? ¿A qué se asocia el término crímenes de odio? Crímenes de odio ha sido utilizado en general para sancionar y perseguir a quienes cometen delitos, por ejemplo, y se inició contra las personas LGBTI que eran asesinados, por ejemplo, o asesinadas porque le inspiraban, porque había un odio a esa decisión y opción sexual. Prácticamente este término se empezó a acuñar para calificar o para ayudar a entender en qué consistían estos asesinatos que tenían que ver con no aceptar o no tolerar la diversidad en materia sexual. En nuestra legislación penal no hay una tipificación como tal que conceptualice el crimen de odio. El crimen de odio ha sido como mencionado pues en términos generales para referirse a actos criminales muy, muy duros que golpean a nuestra sociedad y que tienen que ver con unos asesinatos más crueles. Pero no hay una tipificación exacta. Habría que darse una reforma a la legislación penal que pueda tipificar qué es un crimen de odio porque hasta este momento no existe penalmente en el código penal. Esto quiere decir que esto queda a discreción de la persona o del judicial que lleve a cada uno de estos casos, por ejemplo. Ellos son los que van a determinar si realmente existe un crimen de odio. No, porque los jueces no pueden condenar a una persona por un delito que todavía no existe en nuestro país. Es decir, han reformado la constitución para permitir la cadena perpetua, pero tiene que haber una reforma al código penal que haga la tipificación. En qué caso se va a considerar estos crímenes de odio o delitos que ameritan este tipo de condenas para que un juez después pueda aplicar dicha ley. O sea, que este proceso todavía no ha terminado. Se inicia con la reforma constitucional que es la que establecía la pena máxima de 30 años de prisión, pero sí ya constituye un retroceso en nuestro país, en nuestra constitución política, que contradice todos los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales Nicaragua es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen pues que los derechos humanos... Muy bien, ahí teníamos declaraciones de Wendy Flores. Ella es abogada del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, refiriendo que es necesario reformar el código procesal penal para incluir o para una buena aplicación, si es que cabe, de la ley de cadena perpetua y justamente hace pocos minutos se nos ha llegado hasta nuestra sala de prensa la iniciativa de reforma al código penal que los diputados de la Asamblea Nacional ya han introducido con trámite de urgencia en el Parlamento Nicaragüense con la que se pretende ya reformar el código e incluir lo que ellos denominan crímenes de odio que van en línea con esta ley de prisión perpetua que ha sido aprobada ayer en Ciudad Darío. Ya estaremos leyendo a detalle este documento para por supuesto llevarles a ustedes información más detallada que de qué es lo que plantean los diputados de la Asamblea Nacional con esta reforma que repito ha sido enviada con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional para reformar el código procesal penal. Vamos con más informaciones según el analista político Eliseo Núñez. Es necesario que los liderazgos en la oposición tomen rostros. Esto de cara al proceso electoral de noviembre próximo. Asegura Eliseo Núñez que la ciudadanía debe identificar cuál será el camino a elegir en estos comicios si es que acaso se realizan. Veamos. una elección clara es que la candidatura presidencial terminó siendo una candidatura que no era digamos para todos la mejor pero que al final todos aceptamos. Es decir no es que doña Violeta no fuera una buena candidata sino que no era la candidata que mucha gente estaba pensando. Cuando empezó el proceso de selección de candidatos los candidatos que sonaban era don Enrique Bolaño y el doctor Virgilio Godoy. Doña Violeta surgió unos 10 días antes de que se instalara el proceso y definitivamente al final del día todo mundo tuvo que ceder un poco en el tema de la selección de candidatos. Hubo mucha digamos decepción de los grupos primero y yo recuerdo que nosotros apoyábamos a don Enrique Bolaño cuando sale doña Violeta. Nosotros dijimos bueno vamos a apoyar a doña Violeta el grupo que yo encabezaba en Masaya y queríamos a don Enrique de vicepresidente y todavía después sale Virgilio de vicepresidente y entonces al final no tuvimos ninguno de los dos candidatos pero aún así trabajamos y llegamos hasta el final. Y también lo otro es que en el modelo de alianza los modelos de alianza de la 1 te indican de que definitivamente en algún momento vas a tener que ceder posiciones ideológicas para que te des una idea doña Violeta que era una candidata que a todas luces de corte conservador fue propuesta por el Partido Socialista de Nicaragua. Ese fue el patrocinador inicial de doña Violeta después se pegaron otros partidos con el Partido Socialdemócrata y otros más que hicieron gupas para que ella quedara. Entonces el tema ideológico aunque es importante de cara a marcar lo que el candidato va a ofrecer no termina siendo tan importante al momento de agrupar a la gente que está en la coalición porque definitivamente el problema de tener a Ortega es mucho más grande que el problema de la implementación de políticas públicas posterior porque definitivamente si vos no logras derrotar a Ortega no hay política pública que puedas echar a andar adelante. Ahora, Alicia, es decir, las elecciones del 90 fueron tan complejas como lo pueden ser estas particularmente porque hay una oposición dividida en tucos y hasta ahora no hay acuerdo al menos entre las cúpulas para tratar de dar un mensaje directo a la ciudadanía. Mira, la oposición tenía sus problemas, o sea, la oposición en ese tiempo estaba concentrada básicamente en lo que se llamaba la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa. ¿Quiénes eran la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa? Era el COSEP, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Conservador de Nicaragua, el Partido Social Cristiano de Erick Ramírez y las Centrales Sindicales. Entonces, este núcleo tuvo que ceder para darle paso a los partidos políticos que la mayoría de ellos habían convivido con el Frente, incluso en la Asamblea Nacional desde el 84, incluso desde antes, como es el caso del Pli, que era preponderante en el Consejo de Estado. Entonces, eso te indica de que vos tenés que construir una alianza más allá del pasado, porque tenés un problema inmediato que tenés que resolver y aunque tengas una visión estratégica que echar a andar, esa visión estratégica no arranca si no resolves lo táctico y lo táctico es deshacerse de Ortega. Estas son lecciones que muchos de los actores políticos incluso vivieron, participaron en directo o indirectamente, pero vemos que ahora no los aplican realmente en términos de la realidad nacional. Mira, yo también creo que después vas a tener que ir a un proceso en que el candidato o candidata se torna mucho más importante, porque es el que termina de consolidar. Básicamente un candidato, en cuanto asume la candidatura, tiene que consolidar a lo interno su alianza, después ir a buscar a los independientes y posteriormente vuelve a consolidar lo que consiguió más lo que tiene. Entonces, yo hoy en la mañana hablaba en una radio y decía que es sumamente importante ponerle rostros al liderazgo, el que sea, pero hay que ponerle rostros al liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene un gran componente tradicional y apostar a liderazgos colectivos para llegar a la presidencia o llegar a las diputaciones es para mí algo demasiado desgastante. Tenés que apostar al tema de tener un rostro que al final puede decidir si ir o no ir a las elecciones. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para ustedes. Nos acompañará en estudio José Adán Aguirre, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Con él abordaremos diferentes temáticas de coyuntura nacional. Al regresar estará con nosotros. Gracias por continuar con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Tal y como le habíamos anunciado previo al corte, hoy tenemos en nuestro estudio a José Adán Aguirre, él es expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Ahora es miembro activo de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. José Adán Aguirre ha sido una de las figuras que tomó auge también antes del 2018 por representar al sector privado en lo que se denominó Alianza Público-Privado que impulsó el gobierno. Después del 2018 se unieron al pueblo de Nicaragua y ahora está sumado a los esfuerzos de búsqueda de la unidad y una salida pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país. José Adán, te doy la más cordial bienvenida. Gracias Marco por estar aquí. Es un gusto volver otra vez a un set de televisión. La verdad es que esta situación de la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, a todas y en realidad creo que empezar primero haciendo un llamado a que de nuevo la salud está en nuestras manos. Hemos recibido información de que en los últimos días ha habido una especie de rebrote y esa situación se está dando en diferentes municipios, diferentes departamentos del país y creo que es oportuno que podamos iniciar con este llamado en una situación donde tenemos que protegernos todos y cuidarnos todos entre todos. José Adán, hemos visto en los últimos días que ha hecho diversas entrevistas con los medios de comunicación. Hay quienes se pueden estar preguntando, José Adán Aguirre está promoviendo su candidatura a algún cargo público o a la presidencia de la república. No, no. Estamos, creo que es importante en este momento que estamos entrando un año histórico, un año que se presenta una oportunidad para todos los nicaragüenses que nosotros podamos realmente expresar desde la acera que estamos hoy lo que son estos esfuerzos que estamos haciendo tanto en lo político como en lo económico. La realidad es que es importante que la gente que aparece en las encuestas, de cualquier tipo de encuestas, señalando que su principal necesidad es cómo resolver su vida día a día, cómo resolver su empleo, cómo resolver la necesidad de darle a su familia esos recursos. Pues, en una situación como la que hemos venido enfrentando en los últimos tres años, donde el país ha retrocedido, donde el ingreso de todos los nicaragüenses ha caído, donde cada hogar nicaragüense está prácticamente ganando en ese hogar mil córdobas menos y que las familias se tienen que, de alguna manera, incorporar a esa nueva realidad, ajustar a esa nueva realidad, pues creo que hay que hacer énfasis que la salida está en la participación de todos y este es el esfuerzo que estamos tratando de hacer y termino la pregunta diciéndote, en la alianza tomamos la decisión de que no podíamos sólo presentar una cara o dos caras, sino que todos los sectores que estábamos dentro de la alianza teníamos que salir a los medios y trasladar este mensaje a los diferentes sectores de la población. ¿A quién representa José Dan Aguerri en Alianza Cívica? Se preguntan muchos. Estamos con parte, recordar que la alianza cívica nace de una decisión propia que tomamos los sectores que estamos convocados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el primer diálogo en el año 2018. Entonces, en mayo, estos sectores que fuimos convocados con una visión separada, tomamos la decisión y como lo hemos dicho, entramos separados y salimos juntos. Y los sectores que estábamos sentados ahí, tomamos esta decisión, Marco, de representar esa realidad de a donde fuimos invitados, porque recordar que fuimos invitados como sectores, pero luego ya las personas que estábamos ahí tomamos la decisión de mantenernos y crear este esfuerzo de alianza que es la que ha perdurado, pues afortunadamente ya estamos a las puertas de los tres años de que se ha constituido y cada vez en ese sentido el esfuerzo que se sigue haciendo y de cara a este proceso electoral, si se consiguen las condiciones, las dos carreteras que le llamo yo, pues esto es un esfuerzo de todos. Y represento en el origen esa realidad que fuimos convocados como sector empresarial y mantengo el estatus como parte de ese origen y hoy representamos esa diversidad de sectores. José Adán, hay quienes dicen que la alianza cívica ha perdido representatividad porque ha tenido fuertes bajas dentro de su estructura y cuando nace la coalición nacional también diversos sectores que estaban dentro de la alianza cívica también se van a unir a la coalición nacional, era la esperanza de que era el bloque que iba a unificar a la oposición y han pasado años y no hemos visto eso, pero realmente la alianza tiene esa representación, esa fuerza, esa estructura sólida que es necesaria en un contexto como el que vivimos. Yo creo que antes de referirme a la alianza, quiero reiterar el mensaje que hemos estado dando a partir de la semana pasada, porque la unidad de todos los sectores es con la ciudadanía, es con esa ciudadanía que es la que ha sufrido las realidades y los resultados de estos tres años de caída, es con esa ciudadanía que ha sufrido los resultados de las violaciones a sus derechos, es con esa ciudadanía que de alguna manera tiene hoy que pagar el costo de decisiones que en vez de ayudar a darle vuelta, a mejorar su condición de vida, como lo estamos viendo por ejemplo con el tema de las aerolíneas, están al contrario, siendo con esas decisiones de alguna manera afectadas. Entonces esa unidad es con esa ciudadanía y es esa ciudadanía la que le va a dar la fuerza a los grupos que estamos dentro de la oposición. La alianza es una organización que tiene algo que es muy importante y es esa diversidad de sectores. Sí se fue un sector particular que fue el de la sociedad civil, pero de alguna manera estamos hoy ahí, sectores que tienen una relevancia en la economía, como es el propio sector empresarial, está el sector estudiantil con muchas de las caras de abril, con el espíritu de abril representado de nuestros jóvenes, están la academia, el sector laboral, el sector político. Hoy el énfasis que ha mostrado, la fuerza que ha mostrado el sector territorial, creo que eso ha sido relevante, que en el caso nuestro ese sector territorial está haciendo presencia en los medios y dando ese mensaje que recoge el sentir de la gente en cada territorio y lo está trasladando de esa forma, no solo en el caso de los medios, sino a las decisiones que estamos tomando dentro de la alianza. Y es un ámbito donde está la Costa Caribe participando. Entonces, de alguna forma, creer que alguien es superior a alguien. O sea, creo que no es ese momento, no es que si la alianza es mejor que la coalición o que si la coalición es mejor que el partido tal, no es eso lo que los nicaragüenses necesitamos hoy. Lo que los nicaragüenses necesitamos hoy es esa unidad que nos permita lograr primero que las dos carreteras, la restitución de derechos y la reforma electoral que se ha planteado por parte de la OEA se logren. Hoy mismo vimos cómo se publicó ya en la Z, lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. La ley de cadena perpetua. La ley de cadena perpetua. O sea, ya estaban listos, preparados, solo para publicarlo hoy. En el posicionamiento que hicimos en conjunto, la alianza con CxL, es que ha expresado que la restitución de derechos incluye, no solo que se cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, incluye que se deje de asediar a la oposición, que se deje de asediar a los familiares de presos, que se deje de asediar a los expresos, que puedan salir liberados los presos, pero también incluye que se tienen que revertir esas leyes que van contra nuestros derechos. Justamente, José Adán, la ley de cadena perpetua que entró en vigencia ya es una amenaza para ustedes como opositores, al menos así lo han dicho expertos en el tema. ¿Esto va a limitar el trabajo organizativo de la oposición en los meses más claves de ir a las calles, de promover candidaturas, de promover el cambio que ustedes han venido haciendo a lo largo del 2018 a la fecha? Por eso hablamos de las dos carreteras. ¿Qué significan las dos carreteras? Nosotros lo que estamos hoy es entendiendo los tiempos y el calendario a donde nos coloca, tenemos una realidad que entre el mes de enero, que está corriendo, y el mes de mayo, tenemos que ver si se logra esa reforma electoral que está siendo demandada por todos los actores que estamos aquí en el ámbito nacional y está siendo demandada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y de alguna manera está siendo demandada por la Unión Europea y por otros países que están respaldando este proceso de querer darle una salida cívica, pacífica, en este sentido, a esta realidad. Creo que el esfuerzo que ahorita nosotros nos debemos y que tenemos que de alguna manera fortalecer es cómo logramos que esto sea una realidad entre esta fecha y mayo. O sea, el determinante de mayo es lo que va a hacer que vos podás en ese momento decir si se lograron o no se lograron las dos carreteras. Si las dos carreteras se logran, es decir, si logramos que haya reforma electoral y si logramos que haya un compromiso de que podamos ir a una cancha entre comillas nivelada para que los jugadores de ambos equipos, con las grandes diferencias que existen, porque el equipo que está en el poder ahorita tiene todas las condiciones. Tiene los entrenadores, tiene el utilaje, tiene la alimentación, tiene la comunicación y a este equipo le han limitado todo. Entonces, lo único que nos queda es por lo menos que podamos jugar en una cancha que tenga esa nivel de acción para los dos equipos. Entonces, ese es el gran planteamiento que nos estamos haciendo. Hay que lograr estas dos carreteras que nos permitan entonces en mayo tomar la decisión de ir hacia ese proceso electoral. José Dan, vos fuiste ese enlace en algún momento entre el sector privado y el gobierno en lo que yo mencionaba y lo que todo el mundo conoció como la alianza público-privada. Han pasado dos años, ya vamos sobre el tercero, desde esa ruptura del matrimonio, gobierno, sector privado, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? Y te pregunto esto porque en dos ocasiones, en un primer momento el presidente Ortega hacía referencia de que estaba buscando un diálogo, un acercamiento con empresarios y también Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia, ha dicho que estarían buscando un mecanismo de diálogo con ustedes. ¿Se ha activado esa línea roja que vos tenías con el gobierno? ¿Se han acercado la gente del gobierno para tratar de limar asperezas, de volver a retomar esa cercanía? Bueno, la palabra matrimonio es una palabra muy fuerte porque la palabra matrimonio para el cristiano significa que vos vas a estar en las buenas y en las malas. La realidad es que hay quienes han querido vender esa percepción de que en el caso del sector privado había un matrimonio. Y la realidad ha demostrado que cuando se dio una situación que era completamente anómala como la que sucedió en abril del 2018, el sector privado desde entonces ha estado donde tiene que estar. La posición pública del sector privado de mayo del 18 y de diciembre del 18 no ha cambiado, se ha mantenido. La realidad hasta el día de hoy es que no hay un cambio en la institucionalidad que COSEP ha mantenido desde entonces. Entonces, lo manejé, COSEP en mi caso particular, ese compromiso de las 26 cámaras se dio hasta septiembre, que me tocó coordinar, y luego a partir de septiembre, que está Mayhealy, ha sido la posición pública la misma. Yo no he visto en ese sentido ningún cambio en la posición institucional de COSEP alrededor de estas 26 cámaras. Que si han habido algunas expresiones individuales de algunas cámaras, esa es una decisión que han tomado efectivamente esas dos cámaras. Pero no es la posición institucional ni de COSEP, ni creo yo que de muchas personas que están dentro del sector privado. José, ¿ustedes tienen esperanza realmente de que el gobierno reaccione y diga encaminemos esta economía hacia el crecimiento? Hablemos de reformas electorales, hablemos de un proceso electoral transparente, supervisado y con las condiciones que están solicitando. Te pregunto esto porque recientemente estuve leyendo un informe del Banco Central donde decía que algunos sectores económicos están teniendo crecimiento. Y es lo que ha fundamentado el gobierno del presidente Ortega, su estrategia, ¿no? Que estamos recuperando ya ese crecimiento que perdimos y no necesitamos del resto de sectores o del sector privado. A ver, lo que nosotros hemos dicho y en mi caso particular ha sido mi planteamiento desde hace ya muchos meses. Sin salida política no hay salida a la crisis sociopolítica. No hay salida a la situación socioeconómica de los nicaragüenses. También he manifestado que el sector privado es parte de esa solución a esa situación que los nicaragüenses demandan de mejorar su realidad socioeconómica. Sin embargo, en ese sentido vos tenés que priorizar, tenés que estar claro de que la narrativa que puedas utilizar es inevitable que las empresas que subsisten, que han sobrevivido a las crisis de la pandemia, a la crisis sociopolítica, obviamente están trabajando en mantenerse activas, en mantenerse sin tener que tomar decisiones de cerrar. Nicaragua es una economía primaria en el sentido de que nuestras exportaciones básicamente están fundamentadas en lo que nosotros producimos en el campo. Y en el campo ha estado como al margen de lo que sucedió en las ciudades principales del país. Y ese esfuerzo productivo que hace del campesino en la montaña hasta el gran, digamos, empresario productor alrededor de los diferentes productos que nosotros estamos cultivando, eso no se ha detenido. Pero lo que es una realidad, Marcos, es que hace, cuando nosotros nos comparamos en el tiempo, hemos retrocedido a niveles de pobreza hace seis años, hemos retrocedido a niveles de ingresos per cápita hace siete años, el turismo, solo para dar un ejemplo, llegó en el año 2017 a tener 800 millones de dólares de ingresos. Hoy estábamos hablando, en las últimas cifras oficiales que conocimos, fue de 180 millones de dólares. Esos 600 millones de dólares, ¿a quién perjudican? Al empleo del nicaragüense que trabajaba en esas empresas y que hoy han tenido que cerrar. Cuando nosotros, ayer ha sido un ejercicio, solo que lo tengas en cuenta, para viajar de Costa Rica a Miami, tenés una opción prácticamente entre las diferentes líneas aéreas que existen en Costa Rica, que te cuesta 460 dólares entre el 27 de febrero y el 4 de abril ir a Miami y de vuelta. 460 dólares y el examen para ir y volver te cuesta más o menos 80 dólares en el caso de Costa Rica y 50 para volver. En el caso de Nicaragua, 1.020 dólares el pasaje y 200 dólares los exámenes y de vuelta. Estás hablando de que es 55% más caro viajar de Nicaragua por decisiones que siguen tomando las autoridades que viajar desde Costa Rica. Y esto son simplemente decisiones que están dirigidas sin sentido de entender, o sea, por qué estamos cerrando esa oportunidad de que el nicaragüense que necesita que se abran las frecuencias aéreas, que necesita que venga el turista, por qué seguimos obstaculizando esto. Y estas son las realidades que seguimos enfrentando en el caso de Nicaragua y que vamos a tener que insistir de que si queremos realmente volver a donde estuvimos antes, tiene que ser con un sistema que te devuelva a esa otra realidad. Y en esto termino diciendo, Marco, la alianza público-privada no es un tema en Nicaragua, es un tema de todo el mundo, es un tema que las multilaterales están impulsando, el BID se siente en alianza público-privada, el Banco Mundial se siente en alianza público-privada, nosotros en Centroamérica, a mí me toca como CCIE, que es el Comité Consultivo de la Integración Económica, sentarnos como alianza público-privada. Entonces, el tema no es si hay una alianza público-privada o no, el tema es si las autoridades de turno respetan los derechos de los nicaragüenses y nos permiten a todos tener las mismas condiciones. Se está negociando salario mínimo, no hay representación del sector privado, se espera o muchos dicen que el gobierno va a utilizar este mecanismo populista para golpear a las empresas con un incremento de X o Y porcentaje, ¿qué se puede esperar? Bueno, al menos el sector privado ahora está representado por Leonardo Torres de Conimipime. B, la realidad es que pueden tomar decisiones populistas y al final lo que es importante aquí es que el resultado de esa decisión, el que lo va a ver es el nicaragüense, el ciudadano de a pie, el ciudadano que es el que va a ser afectado y esto lo hemos dicho muchas veces, mientras el salario mínimo no se vincule a la productividad, mientras el salario mínimo de alguna manera no esté dirigido a evitar que se pierda empleo formal y que se pase a la informalidad. ¿Quién es el que pierde cuando se pasa un empleo formal a la informalidad? El propio empleado, porque deja de tener acceso al seguro social. El seguro social, que es una situación que no se ha resuelto y que es un problema que está ahí, y que va a explotar, es una situación donde solo es un pequeño grupo de nicaragüenses los que hoy están dentro del seguro social. Y todos los demás nicaragüenses están pagando el precio de ese manejo y de esas decisiones que se están tomando, que no se quieren asumir para no tener costos políticos. Entonces, efectivamente, estamos en un año electoral, existe esa amenaza, pero esperemos que se den cuenta de que al final, en cuestión de meses, si ese incremento está más allá de lo que ya las empresas están pagando con el tipo de medidas que se han tomado, la reforma tributaria, etc., lo único que va a producir es lo contrario de lo que se cree. Vos sos miembro también o representante del Comité Consultivo de Integración Económica, como lo mencionabas. Hay una situación con migrantes en la región, incluso se habla de atrasos en el comercio regional. ¿Cómo están manejando esta situación? Casualmente, el viernes tuvimos una reunión con el nuevo ministro de Economía de Costa Rica, don Andrés Valenciano, él hizo equipo con el viceministro, don Doainer Salas, y la verdad es que estamos en una actividad diaria, es una situación... Recordar que ahora no es solo el tema del tránsito de mercancías, con esas caravanas de inmigrantes, el otro problema que tenés es que no estás teniendo control sobre la pandemia, sobre el contagio, sobre esa transmisión que se da. No es lo mismo antes, cuando salió una caravana en tiempos de no pandemia, a hoy que sale una caravana en tiempos de pandemia. Porque lo que estamos viendo ahí, entonces es como eso lo que hace es realmente amenazar, no solo a las personas que van a la caravana, sino a los que se van encontrando en la ruta de esa caravana. Y de alguna manera, por supuesto que es lamentable ver las escenas que hemos tenido que ver, donde las autoridades militares han tenido que usar la fuerza en esa situación. O sea, la realidad es que son gente que necesita tener algún tipo de salida, y es donde los gobernantes se tienen que dar cuenta de que gobernar es para todo. Gobernar no es para su partido. Gobernar en el caso, no solo de Nicaragua, de cada país de Centroamérica, es para esa inmensa mayoría de ciudadanos en la región que tienen estas necesidades, y lo ves expresado en esa desesperación que existe de parte de esta persona. En el caso del sector privado, pues nuestra voz está llevando estos temas a ese ámbito, y estamos en ese esfuerzo de asegurar que estas situaciones, de la única manera que se van a resolver, si esa alianza público-privada va a permitir que haya la oportunidad de generar empleo en esos países para que estas personas no tengan que salir de su país a buscar cómo llegar a un país que les dé mejores condiciones de vida. ¿Pero no hay afectación en el transporte de carga que ha estado detenido? Ayer estuvo, en cierta parte del día hubo alguna afectación en carreteras en Guatemala, sin embargo, de nuevo, viste escenas cómo se tuvo que abrir a esa, pues, que lamentablemente... Por la fuerza, despejar la vía. Despejar la vía, pues. Bueno, muchísimas gracias, José Adán. Pues, nosotros también acá en Canal 12 estamos bajo un proceso de embargo. ¿Cuál es la visión que tiene la Alianza Cívica en torno a estas presiones contra los medios independientes? Nosotros hemos sido creyentes del modelo de las libertades, y en ese sentido, las libertades incluyen, no solo la libertad de organización y movilización, sino la libertad de prensa. Nuestra solidaridad con el Canal 12 ha estado desde el primer día con todos ustedes y con el... obviamente, con los... en este caso, propietarios del canal. Es una situación que hemos, de alguna manera, también gestionado, hecho nuestras diferentes gestiones donde tenemos que hacerlas para poder asegurar que, afortunadamente, ustedes sigan al aire. Y más en este año electoral donde lo que vos necesitás es que estos espacios sean más y no menos. Donde vos lo que necesitás es que los que no pensamos igual tengamos un espacio, una tribuna para poder decir lo que pensamos sin que nos limiten porque no pensemos igual. Entonces, ese es el valor que tiene el Canal 12, ese es el valor que tiene la prensa independiente y es lo que vamos a seguir respaldando. Gracias, José Adán, por acompañarnos en esta amplia entrevista. Gracias a ustedes por estar pendientes y, por supuesto, también desde Canal 12 deseamos que no solo representantes de la oposición estén sentados aquí, sino también siempre hemos sido abiertos como medio de comunicación para tener a funcionarios del gobierno dando información a la ciudadanía respecto a cada una de las acciones que se realizan desde las instituciones del Estado. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar más información para ustedes. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud en conferencia de prensa se mostró preocupada por el índice de rebrotes que está habiendo en las Américas. Hasta el momento, Centroamérica no reporta esta acción de pandemia, de emergencia que estamos viviendo en todo el mundo. Sin embargo, dijeron que es necesario que se tomen las medidas correspondientes para evitar más contagios y que se vea colapsado el sistema de salud. En la semana pasada se registraron más de 2,5 millones de casos nuevos de COVID-19 en la región de las Américas. Es más de la mitad de todas las infecciones mundiales en el mismo periodo. 42,000 personas de las Américas han perdido la vida por razón de la pandemia. este aumento constante de casos es prueba grave de que el mundo no está logrando controlar este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares las políticas públicas no son congruentes con la severidad de la situación y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos funcionan y que sabemos que son eficaces y las cuales nos permiten estar sanos y mantener los hospitales funcionando hasta ahora. Me inquietan en especial las próximas semanas en toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur. Muchos hospitales están operando a máxima capacidad o han llegado ya casi a ese punto. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que ocurre cuando un sistema de salud carece de capacidad suficiente para adaptarse a acomodar la velocidad de nuevas infecciones. Pero no es solo Manaus que está a riesgo. Hemos tenido informes de que se está racionando el oxígeno en algunos lugares de Estados Unidos y en Perú. de hecho, la tasa de ocupación de las en algunas en las unidades de cuidados intensivos están en 90% en algunas partes de Perú. Varios sitios en Brasil y Ecuador están funcionando cerca de su límite en Ciudad de México. La mayoría de las camas están ocupadas por pacientes de COVID-19 y la capacidad de los hospitales sigue recibiendo los embates de la pandemia en el cono sur como en Chile, Argentina y Uruguay. En el Caribe la primera semana de 2021 registró el número más alto de casos notificados desde el comienzo de la pandemia. Barbados tuvo un aumento del 61% nuevos casos en las últimas dos semanas en su mayoría entre la población local y a medida que aumentan los casos también crece la demanda de pruebas lo cual pone un estrés severo en la capacidad de los laboratorios. Las nuevas variantes detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil también son preocupantes ya que pueden estar influyendo en la aceleración de nuevas infecciones en toda nuestra región. Estamos estudiando los efectos de los variantes o de las variantes en la transmisión y nuestra red de vigilancia genómica de 21 laboratorios está rastreando la emergencia de variantes en la región. Estos factores ponen de relieve la verdad fundamental de que tenemos que intensificar las intervenciones de salud pública para limitar la exposición al virus, el distanciamiento físico, limitar las reuniones y el uso constante de tapabocas en lugares públicos así como el lado frecuente de manos son nuestra mejor esperanza para reducir el número de infecciones de COVID-19 en este momento y hay que recalcarlo muchísimo. Estas medidas siguen siendo la mejor opción para lugares que están viendo aumentos de casos sin precedente y cuyos hospitales se llenan con gran rapidez. Insto a los líderes de nuestra región a que adopten estas medidas para salvar vidas. Este no es momento de bajar la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar las vidas y en últimas detendrán la pandemia. La OPS se siente inspirada y motivada por la celeridad con la cual las vacunas contra COVID-19 fueron desarrolladas pero también somos conscientes de que no hay todavía suficientes dosis para lograr un impacto visible sobre la transmisión en este momento a corto plazo. En la actualidad el número de dosis disponibles es muy limitado y seguirá siendo un suministro reducido en todas partes a medida que los productores trabajan con rapidez para cumplir la demanda global en los próximos meses. En otras informaciones el vicario general del arquidiócesis de Managua Monseñor Carlos Avilés Cantón asegura que mientras no existan condiciones no se puede ir a un proceso electoral para programado para noviembre próximo. Veamos. En primer lugar la iglesia tiene un amplio magisterio sobre el tema electoral verdad si usted se va a la página web de la conferencia episcopal ahí en la sección de magisterio salen las cartas de los obispos de 1970 hace ya casi 50 años 50 años y habla sobre política y habla sobre la responsabilidad de sobre las responsabilidades políticas y electorales. en segundo lugar me parece que adelantarse a hablar de un año electoral sin condiciones me parece muy adelantado porque si no hay condiciones para mí no puede haber elecciones porque tu voto no va a ser respetado ya hemos tenido en otros años pues experiencias de fraude entonces si no hay plenas condiciones yo dudaría pues de unas elecciones y cualquier intento de pensar ya pues en elecciones elecciones a toda costa aunque sea con mínimas condiciones me parece muy arriesgado pues para exponerse a un fraude ¿verdad? si no hay condiciones no debería haberse porque todo lo que sea hablar de elecciones con mínimas condiciones es avalar un fraude un posible fraude y una continuidad pues del gobierno la la constitución de nuestra patria anteriormente decía que no hay reelección y que llegaba al poder creo no recuerdo bien con más del 50% de los votos todo eso se ha ido cambiando entonces eso no es posible porque entonces ya no representa pues la voluntad popular por otro lado pues siempre la iglesia va a hacer el llamado a que si hay una contienda pues política esta sea de altura y sea propositiva y no con descalificaciones no descalificando los candidatos pues que este es ladrón que este esto que este es el otro como ha sido la costumbre muchas veces entonces en esa línea pues la iglesia ayudará a que cualquier proceso sea pacífico y no sea abusivo ni de como le digo pues ni de descalificar a las personas en esa línea pues ahí como le digo mucho magisterio eclesial al respecto y se requerirá pues como le digo para hablar de una auténtica elección libertad de expresión libertad de medios libertad irrestricta de manifestación de las personas en las calles desarme de paramilitares verdad todo eso es lo que va a hacer pues auténticamente que sea una contienda pacífica verdad y no y no pues como le digo pues un fraude que ya ya hemos visto pues en otros años bueno decirle que la decirle que lo la única solución pacífica que vemos ahorita es la única solución son elecciones verdad pero no se trata de elecciones a ultranza pues con mínimas condiciones o sea como sea pues una elección no 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 tienen que haber unas condiciones vigilancia internacional cambio en el consejo supremo electoral que no se manipule ni siquiera la inscripción y la distribución de cédula en fin un sinnúmero de acciones que demostrarían pues la autenticidad y la libertad de las elecciones de otra manera a mí no me gusta hablar de elecciones condicionadas y con planes de fraude y pues que no son libres y no van a expresar tu voto pues no van a expresar para nada tu voto entonces yo miro en ese sentido pues como una trampa hablar de elecciones si no hay condiciones veamos ahora el comportamiento de los principales indicadores económicos a nivel internacional que es no hay no hay no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.